En Tucumán, en San Miguel y en el estudio de Telefe Noticias al mediodía y como todos los jueves con la doctora María Inés Salvatierra. Hoy vamos a tratar, María Inés, de desembarañar todo lo que tiene que ver con la moratoria previsional. Lo vamos a hacer bien clarito, bien didáctico para que no quede ninguna duda, ¿no? Vamos a hacerlo, sí, sí. Muy buenas tardes. La idea es precisamente, como es un tema de sumo interés y hay tantas mujeres hoy preocupadas, inquietas acerca de, bueno, qué va a pasar con la moratoria previsional, que ya tiene fecha de caducidad para julio de 2019 con la opción a prorrogarse. Veamos, la primera placa tiene que ver con desde cuándo tenemos vigente esta ley. Esta ley entró en vigencia en septiembre de 2014 y tenía fecha de caducidad para dos años después, septiembre de 2016. Perfecto. En ese momento el gobierno de la Nación decidió prorrogar la ley tres años más y estamos hoy, julio 2019, ya en las vísperas de tal vez la caducidad de la ley, aunque la misma letra de la ley dice con opción a prorrogar tres años más, que es lo que todavía no sabemos. Así que, por favor, un poco de paciencia. Y a no confiarse, porque por ahora hasta aquí la cosa está en julio de 2019. Exacto. ¿Pasamos a la próxima? Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de la ley? A ver, la ley de moratoria previsional, ¿qué persigue? Lo que persigue es toda aquella persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad tal, que llegue a la edad jubilatoria y no tenga los 30 años de aportes, pueda, haciendo uso de esta ley, completar los aportes faltantes, Silvina. Bien. Ese es el gran objetivo. Completar los años de aportes, todo aquello que le falten para acceder a la jubilación una vez que contamos con la edad específica. Tengo la edad, no tengo los años de aportes, objetivo de la ley es completo los años de aportes para poder acceder a la jubilación. Ahora bien, ese es el objetivo. Veamos la próxima placa, ¿cuál es la limitación? Claro, porque una cosa es el objetivo y otra cosa son las limitaciones. Claro. ¿Tiene un tope de fecha? Sí, tiene un tope de fecha. Intrínsecamente, la ley permite comprar esos años o completar esos años de aportes faltantes hasta diciembre de 2003. Es decir, desde los 18 años de edad, ¿desde cuándo puedo comprar? Desde mis 18 años de edad hasta diciembre de 2003. Es una cuenta que la pueden hacer, traje un ejemplo, tranquilamente en su casa para saber, sobre todo las mujeres, bueno, a ver, ponen la fecha de nacimiento, ¿sí? Supongamos, marzo del... Nació en el mes de marzo del 59. Tenemos 60 años. Perfecto. Una mujer nacida en marzo del 59, hoy tiene 60 años y va a poder completar años de aportes desde sus 18 años de edad, que los cumplió, si nació en el 59, los cumplió en el 77, hasta diciembre de 2003. Entonces, en la próxima placa, ¿con qué nos encontramos? A ver, ¿con qué nos encontramos, señor director? Ahí estamos. Nos encontramos con que puede comprar 26 años y 9 meses. Acá tenemos una gran realidad para muchísimas mujeres que en general son amas de casa. No tienen nada de aportes previsionales, tienen los 60, 61, 62, y se dan con que haciendo uso de la ley de moratoria previsional, completando lo máximo que la ley les permite, no llegan a los 30 años. ¿Y qué hacemos en ese caso, entonces? Claro. ¿Cómo solucionamos esto? Dame la solución, Mariela. Hay algunas maneras de solucionar. Hace muchos años, Silvina, que venimos pregonando en este espacio, en este medio, en este programa, que tenemos que hacer los aportes previsionales. Hace 3, 4 años les venía diciendo, mujeres de 57, 58, inscríbanse al monotributo, aporten. Ahora vemos, sí, la última placa. Y si la persona tiene algo de aportes posterior al 2003, o sea, hasta diciembre de 2003 ya sabemos cuánto podemos comprar en función cada uno de la fecha de nacimiento. Muy bien. Pero después de diciembre de 2003, podemos encontrarnos con personas que se inscribieron y aportaron al monotributo, entonces tienen 4 o 5 años, sumados a lo que se puede comprar por moratoria, se pueden jubilar. Muy bien. Personas que trabajan hoy en relación de dependencia, tienen 5, 6, 10 años, entonces usan la ley de la moratoria previsional y pueden completar. Tenemos el personal del servicio doméstico, por ejemplo, que tiene un aporte obligatorio desde el 2006, que es posterior al 2003. Claro. Entonces todo ese aporte posterior, sumado al tiempo que se podría completar por moratoria previsional, la persona estaría en condiciones, antes de caducar la ley, de acceder a la jubilación. Muy bien. El punto es, y es lo último del tema de hoy, es, si se prorroga la ley, ¿qué va a suceder? Si se prorroga la ley, vamos a estar con la misma complicación, porque lo intrínseco, la limitación que tiene la ley, debería ser modificada para que efectivamente aquellas personas que van cumpliendo los 60 y no tienen aportes, puedan hacer uso de la ley. Entonces, volvemos a lo mismo. Si se prorrogara la sugerencia de nuestra parte, siempre va a ser hacer el aporte previsional. Perfecto. Inscribirse en la categoría más baja, aunque sea del monotributo, e ir planificando la futura jubilación. Muy bien. En pos de alcanzar esta ley o alguna otra ley que en algún momento beneficie a la población en general. Porque la ley, así como está, por más que se prorrogue, en esencia, no va a cambiar. Exactamente. Bárbaro. Ay, qué bueno, lo entendí. Si lo entendí yo, lo entendió todo el mundo. No, no, siempre me entiendes. No, sos muy didáctica y además, puede ser docente, ¿te gusta la docencia también? Sí, me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, por cualquier duda, que no creo que sobre este tema puntual haya quedado, pero por si las moscas, como dicen los chicos, ¿a dónde te encuentran? Sí, con mucho gusto podemos atender las inquietudes en Mendoza 9, 49, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Muy bien. Gracias. Te esperamos el próximo jueves. El jueves, sí. Gracias.